Tenéis en la descripción el enlace de la mejor tienda de productos TCG, Mystic Mind Shop, a unos especios de escándalo, Yu-Gi-Oh!, Digimon, Dragon Ball, Pokémon, Magic y muchos más en el futuro. Además, con el código GACHAVAL tenéis un descuentazo en muchísimos productos. No os lo perdáis, Mystic Mind Shop, enlace en la descripción. Muy buenas gente, bienvenidos a un video más de Digimon Car Game y bienvenidos al inicio de esta nueva sección. Capítulo piloto de noticiario Digimon Car Game, en el cual vais a tener todas las noticias relevantes del universo relacionado con este maravilloso juego de cartas. Si no lo habéis probado, tenéis un montón de vídeos en el canal para pipearos un poquito de cómo funciona Deck Profiles y también alguna que otra partidita. No os preocupéis porque a partir de ahora habrá bastantes más. De hecho, me gustaría subir incluso algunas participaciones completas de mis partidas y de mis torneos y cosas por el estilo. Así que insisto, si os gusta el universo de Digimon Car Game o queréis darle una oportunidad, no dudéis en suscribiros. A partir de ahora, cada dos semanas, cada tres semanas, cada mes, dependiendo de la cantidad de noticias y de la cantidad de nueva información que vaya saliendo de Digimon Car Game, vamos a tener esta nueva sección, el noticiario Digimon Car Game, en la cual hablaremos de estas novedades, las cuales voy pipeando por el internet. Sigo una maravaridad de cuentas, las cuales me bombardean con información, pero yo aparte os voy a dejar en la descripción por si acaso tenéis menos tiempo o simplemente queréis estar al tanto de todas estas novedades al instante, os lo digo desde ya al instante, vais a tener a partir de ahora en la descripción de todos mis vídeos el Twitter de DigimonTCGSP. Nunca me acuerdo del arroba, pero bueno, al fin y al cabo. Alex, que creo que es quien se encarga del Twitter, es una persona que curra una auténtica barbaridad por la comunidad. Ya sabéis, creó la comunidad de Digimon Car Game España prácticamente, tenéis un Discord enorme con un montón de gente, con la cual me llevo genial, con la cual he jugado muchísimas partidas y al final siempre os recomendaré uniros ahí. También uniros a mi Discord, donde quiero también formar una comunidad de Digimon Car Game para hacer torneitos con vosotros, para echar partidas, para hacer sorteos, etcétera, que de verdad lo agradecería muchísimo y me haría muchísima ilusión. Así que, insisto, que me voy de donde quería ir. Vais a tener el Twitter oficial, entre comillas, oficial de DigimonCarGameESP, lo vais a tener abajo en la descripción, a partir de ahora en todos mis vídeos, por si queréis estar al tanto de todas estas novedades instantáneamente. Yo insisto, cada dos, tres semanas traeré un videíto de este estilo, para estar al tanto también, para ir mencionándoos todas este tipo de noticias, las cuales, pues, obviamente nos afectan a los jugadores de Digimon Car Game. Así que, insisto, quedaos suscritos, quedaos suscritas, que no os vais a arrepentir, de verdad, que vais a tener por aquí un montón de información. Hoy os voy a traer información, por así decir, atrasada, a pesar de que es información relevante y que nos afecta, básicamente, a lo que va a pasar en este mes y en el mes que viene. Pero simplemente me refiero a información atrasada, porque hay leaks, hay información sobre siguientes expansiones, sobre BT7, hay información sobre BT8, pero lo más relevante y lo más cercano que tenemos ahora a los jugadores europeos y, en general, bueno, los jugadores que no son japoneses, sería la expansión de EX, la cual debería llegar a nuestras tiendas en diciembre, así como los torneos que tenemos disponibles para noviembre. Así que, hoy vamos a empezar con esto, no sin antes hacer un poquito de spam. Gente, estoy sorteando, no sé si lo voy a poner por aquí, espero poder ponerlo por aquí, estoy sorteando un total de 25 flyers 0.0 de Digimon Car Game para todos mis espectadores, para todos mis suscriptores, para todo el mundo, básicamente, que esté rodeada de mi canal. Así que, si queréis participar, lo único que vais a tener que hacer es estar presente en uno de los directos que haga durante este noviembre. No os voy a decir cuál aún, básicamente porque no sé cuándo va a ser, pero durante noviembre tendremos el sorteo de este flyer, como estáis viendo por aquí, de esta carpetita, en la cual tenemos las seis primeras cartas promo de Digimon Car Game. Un producto súper premium, un producto súper chulo, que, sinceramente, yo ni siquiera tengo, lo cual me duele bastante, porque no lo pude conseguir en su momento. Y que vais a poder conseguir totalmente gratis, envío gratuito, a cualquier parte del mundo y a cualquier persona. Así que, si queréis estar al tanto, estad disponibles, estad pendientes del Twitter, estad pendientes del Twitch, estad pendientes de los vídeos, porque lo iré informando, iré avisando, de cuándo será el sorteo. El sorteo será a través de Twitch, lo avisaré, como os estaba mencionando. Será lo típico de escribir por el chat esta palabra y sortearé un total de 25 de estos flyers para todas las personas que estén en ese día en el directo. Así que, sin más, no hay mucho más que mencionar. Nos dejamos de spam e, insisto, hablaré sobre estas cositas más adelante, hablaré sobre cuándo será, etcétera, etcétera. Y vamos directamente con las noticias. Lo primero, vamos a hablar de la expansión EX, la siguiente expansión de Digimon Car Game que debería llegar a nuestras tiendas, como os había mencionado, en diciembre. Una expansión que es más pequeñita de a lo que estamos ya acostumbrados, porque únicamente tiene 26 cartas comunes, 20 cartas un common, 18 raras y 8 super raras. Y aparte de una secreta, que la secreta es únicamente el, ¿cómo se llama? Machindramon, que sería como un arquetipo directamente que implementa esta nueva expansión. El resto de cartitas mejoran algunos mazos, mejoran algunos arquetipos, tenemos cartas que soportean a Diabromon, tenemos cartas que soportean a Imperial Dramon, que pueden ser bastante interesantes también de cara a BT-8, ya sabéis. Hablaré sobre los leaks de BT-7 y BT-8 dentro de un tiempo. Y como os había mencionado, tenemos una comparación bastante grande en cuanto a volumen respecto a las expansiones principales. Tenemos ya 6 expansiones, hasta BT-6, Double Diamond, y ahora tenemos la primera expansión extra, la primera expansión EX, que sabéis que es una especie de expansión vintage, retro, en la cual los diseños de las cartas se basan en uno de los primeros juegos de cartas de Digimon Card Game. A mí personalmente no me termina de gustar en términos estéticos, me gustan muchísimo más básicamente las ilustraciones actuales del juego de cartas actual, porque están súper chulas. Pero oye, obviamente son cartas muy útiles, son cartas muy interesantes, las cuales intentaremos echarles el guante llegado al momento. Esta sería la cajita, y aparte ya se ha anunciado el Box Topper. Cada caja de EX, cada caja de Digimon de EX, va a tener como Box Topper el Wargreymon Negro de BT-2, el Wargreymon Blocker con Reboot, una carta que sinceramente me da bastante rabia, que aparezca de esta forma, porque hace relativamente poco me compré dos copias, porque quería dos copias más para poder jugarlo, y ahora nos lo van a dar como Box Topper. Pero bueno, no pasa absolutamente nada, la carta es preciosa, como estáis viendo por aquí, este nuevo Wargreymon, entre comillas nuevo, porque insisto, es un reprint del de BT-2, y todas las personas que compren una caja tendrán como Box Topper esta cartita, así que maravilloso. Como os había mencionado, esta cartlist aún no está disponible en la web oficial de Digimon Card Game, sin embargo, en la web de Digimon Carmeta, sí que está disponible toda la lista de cartas. Insisto, hay muchas, pero que muchísimas cartas en esta expansión, que están orientadas directamente a soportear arquetipos que ya están dentro del juego. Insisto, hay soporte de Imperial Dramon, hay soporte de Diaboromon, que yo creo que sería lo más interesante, lo más llamativo, y luego tendríamos algún que otro arquetipo nuevo, como podría ser el de Miotismon. Creo que hay un mazo que gira directamente alrededor de Miotismon. Aparte de esto, hay ciertas cartas, las cuales son realmente increíbles y que merecerá la pena tenerlas, os lo adelanto desde ya, que sería el Analog Boy, una de las cartas que va a ser meta, en prácticamente todos los decks a partir de ahora. Analog Boy es una carta realmente increíble. Y también el Marching Dramon secreto, que a priori abre directamente las puertas a un nuevo arquetipo de Cyborg, que tiene muy, pero que muy buena pinta. Lo iremos viendo más adelante, cuando salga X, obviamente haremos aparatura de X, no sé cuánta. Obviamente una case no, os lo voy adelantando desde ya. No es una expansión tan importante y al no ser también tan grande, es algo que nos podemos ahorrar y que no hace falta abrir tantísimas cajitas. Recordad que en mi tienda de confianza, Mystic Mind Shop, tenéis los mejores precios y con el código ACHAVAL os lleváis un descuentito extra, así que animaos a comprar por ahí y lo tenéis siempre abajo en la descripción. Aparte de esto, hablarte de hablar de EX, venía a hablar de los eventos de Digimon Car Game y esto es algo que me afecta directamente. Quiero ser, entre comillas, vamos a ponerlo bastante entre comillas, quiero ser jugador competitivo de este juego, me encanta y me parece súper divertido y obviamente es algo que me encantaría topear en un torneo europeo. Hace relativamente poco topeé mi primer torneo local, que es de segundo, está bastante bien, pero quiero topear en un europeo. En noviembre tenemos dos torneos muy importantes, la Evolution Cup, en la cual podemos conseguir a este pedazo de Omnimon, para quien no lo sepa, aquí estarían los premios, los premios que podríamos conseguir en esta Evolution Cup. Tendríamos el Pulsemon, que parece ser que lo van a dar totalmente gratis por la participación también, bueno gratis, por la participación. Tendríamos el típico Booster Pack, etc. Es decir, nos vamos a llevar una auténtica barbaridad de premios, simplemente por participar. Y luego estarían los premios directamente de los ganadores, del top up, de los que quedan por arriba. Sobre todo ese Omnimon de quedar campeón, que tiene una pinta realmente increíble, que es una auténtica preciosidad, junto con la Booster Box, que también se agradece muchísimo. En este caso, el torneo lo va a distribuir tanto la Evolution Cup como el regional, lo va a distribuir Tournament Center. El torneo de la Evolution Cup sería el 28 de noviembre, mientras que el regional, que esto según tengo yo entendido, es el torneo que te puede clasificar para los mundiales, también estaría organizado por Tournament Center y será el 14 de noviembre. Cosa que me molesta, entre comillas, un poquito, porque queda nada, es literalmente la semana que viene. Así que va a tocar prepararse bastante, va a tocar practicar mucho, sobre todo para este torneo, que le tengo muchísimas ganas, de verdad. Este torneo sí que lo quiero traigardear. Para los campeones tendría también una cajita, un Playmat, un Deckbox, etc. Y sobre todo esas cartas también promo de arte alternativo, las cuales también se agradecen bastante. Así que sin más, le daremos caña a estos torneitos, os lo voy adelantando desde ya. ¿Cómo os podéis apuntar? Pues directamente desde esta web tendréis acceso, clicando desde aquí. Pero, como aún no está disponible lo que viene a ser la participación, os aviso y os animo a que sigáis atentos al Twitter oficial, insisto, oficial de Digimon Cargamesp, donde suelen postear todo este tipo de información. Y os lo digo porque, insisto, yo tengo aquí la campanita puesta, os recomiendo que hagáis exactamente lo mismo. La gente de Digimon Cargamesp es adorable, además no poder. Así que os lo recomiendo encaráticamente. Y aquí tendríamos el hecho de que podemos también apuntarnos a lo que sería la Evolution Cup de Francia. Un detalle también bastante interesante, porque si nos vamos aquí y nos vamos a la Evolution Cup de Francia, nosotros a Prioni nos podríamos apuntar a la de Europa, pero a la de Francia no, porque no pone Francia y España. Pero según los desarrolladores, que es Avis, ya nos han confirmado que los jugadores españoles también podremos apuntarnos a esta Evolution Cup. Así que animaos, que realmente merece la pena. Intentar conseguir ese Omnimon, yo creo que puede ser interesante tener un par de chances para hacerlo. Obviamente es algo interesante. Y por último, también mencionar que a partir del 7 de noviembre a las 9 de la mañana ya se podrán comprar todos los tickets para las Evolution Cup y para el regional. Yo ya os digo que al regional me voy a apuntar. A la Evolution Cup no lo tengo tan claro, al haber dos, no sé a cuál de las dos me apuntaré, pero también os adelanto que me voy a apuntar y que tengo unas ganas enormes. Como os mencionaba, seguid atentos al Twitter, seguid atentos al canal. Está todo muy cerquita. Vais a tener información sobre muchas cosas. Insisto, BT7. Vamos a tener review también de las cartas de la EX, que son estas que estáis viendo por aquí. Hablaremos un poquito más de cuáles son las cartas más interesantes que trae esta expansión, etc. Y también, obviamente, sobre los leaks de BT8, que también son bastante interesantes, teniendo en cuenta que se basan en 0-2 y pintan muy bien. De hecho, el hecho de que aparezcan las evoluciones Armor, realmente me encanta. Así que nada, yo me voy despidiendo por aquí. Espero que os haya gustado esta nueva sección. Espero que os mole. Y sin más, dejadme en los comentarios qué es lo que pensáis sobre todo este tipo de información. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chau.